Soy Oscar Alfonso, editor de País Raquítico, País Robusto. Este libro que está dedicado a presentar los resultados de las investigaciones que hemos adelantado en los dos últimos años sobre la cartografía del poblamiento y en especial del despoblamiento de este país. Me acompaña Juan Andrés Castro, todo un profesor de ciencias sociales que nos ha acompañado en la maestría en Economía del Desarrollo Metropolitano y Regional. El programa en donde se inspiró este libro. En este libro estamos mostrando justamente una cartografía del despoblamiento y del poblamiento en el país. Estamos viendo un país que se está despoblando rápidamente fruto del proceso de envejecimiento y fruto del proceso de migración de grandes poblaciones hacia ciertos lugares que se están consolidando como áreas metropolitanas. El reconocimiento de esta dinámica va a ser muy importante para la toma de decisiones en materia de ordenamiento territorial en los próximos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!